1.066 estudiantes de distintos programas académicos de la Universidad del Magdalena recibieron durante tres días jornadas de inducción para iniciar el primer semestre de sus carreras universitarias. Como siempre la Universidad del Magdalena ha fortalecido de manera resiliente cada uno de los procesos para que los estudiantes nuevos se sientan como en casa. Volvimos a hacer una inducción desde las plataformas digitales dándole un principal espacio protagónico a nuestro bloque virtual, a bloque 10. Entonces tenemos tres días de inducción en la que estamos recibiendo 1.066 estudiantes que han dicho sí a la Universidad del Magdalena, que han dicho sí a las distintas facultades, a los distintos programas, reconociendo que somos una universidad acreditada por alta calidad y haciendo de estos espacios una aventura maravillosa. Hemos utilizado las plataformas digitales de nuestra universidad y estamos haciendo un recorrido digital. Desde sus casas, ubicadas en distintos municipios del departamento y el país, los nuevos estudiantes iniciaron sus actividades académicas correspondientes al segundo semestre de 2021 con la bienvenida de directivos y docentes y conocieron todo lo que les ofrece la alma mater. Los aspectos que conocí de la universidad durante el proceso de inducción fueron su amplia capacidad tecnológica, el campus y su diversidad cultural. La interacción con el personal de la universidad me pareció bastante recomportante, ya que cuando teníamos algún problema, ellos estaban dispuestos a resolverlos. Los aspectos que conocí de la universidad a través del proceso de inducción son las instalaciones y los distintos servicios que ofrece. De esta forma, Unimagdalena se acerca a sus estudiantes ratificando que la gente es primero y que es una institución que se adapta dinámicamente al cambio. Unimagdalena se acerca a sus estudiantes de la universidad a través 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 de la universidad.